Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE marcharon desde Plaza Morelia, Avenida Enrique Ramírez, Acueducto, para finalizar en el Centro Histórico de la Ciudad, donde Juan José Ortega Madrigal, dirigente sindical, reiteró su rechazo a la reforma educativa. Hemos lanzado una consulta directamente a nuestras bases que van a definir en unos minutos la concreción o no del paro de labores como un ejercicio de presión para seguir defendiendo la educación pública en el planteamiento que no ha variado de alcanzar la abrogación al decreto del tercero del 73. El planteamiento como propuesta inicia en la dirección, pero se concreta con el mandato de nuestros compañeros. Ortega Madrigal aseguró que los planes del paro indefinido para el día 23 de junio siguen en pie y que espera que más estados se sumen a este movimiento, pues Michoacán es el único estado que lo realizará. Las valoraciones que tengo es de que es positivo que vamos a la actividad dentro del plan nacional en coordinación con los demás referentes de la coordinadora, aun cuando en estos tiempos únicamente Michoacán se va al paro por tiempo indefinido, esperamos que de acuerdo a las condiciones de los demás haya un gran activismo político en el país. Respecto al tema del reconocimiento de los trabajadores estatales, Juan José Ortega informó que es de los temas más complicados para negociar, pues su petición es que exista la estabilidad laboral. Ese es uno de los temas más complicados, estamos exigiendo garantías para que todos los trabajadores de la educación, absolutamente todos, tengan la condición de la estabilidad laboral y con ello la garantía de su salario a partir de que Hacienda se convierta en el patrón sustituto. Sin importar la lluvia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuó su marcha y mitin en la Plaza Melchor Ocampo para evitar que la reforma educativa entre a Michoacán. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.